La aparición de moretones debe de ser un dato de alarma para cualquier persona. Resulta que puso ahí en el mensaje que las manos de la reina. Después de un golpe, es usual que alguna parte de nuestro cuerpo se ponga morada. Las manos moradas de la reina Isabel, la última señal que anticipó el final. El palacio de Buckingham se encuentra de luto, luego del anuncio de la pérdida de la vida de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca de 96 años perdió la vida en el castillo de Balmoral, rodeada de sus familiares más cercanos, pues en las últimas horas habían viajado de urgencia hacia allí, su hijo Carlos y sus nietos William y Harry. La monarca británica se desempeñó como jefa de estado por más de 70 años, y a pesar de su delicado estado de salud en los últimos días, nadie se esperaba su partida física. Y es que fue hace tan solo 48 horas cuando veíamos a la reina Isabel II recibiendo a Liz Truss. Sin embargo, hubo un detalle muy particular que despertó las alarmas en el mundo entero. Y fue precisamente el hematoma que se mostraba en el dorso de la mano derecha con la que estrechó la mano de esta funcionaria. Y como si se tratara de un hecho premonitorio, la última aparición pública de la reina Isabel II que generó tanta alarma fue junto a aquella persona que anunció este jueves que ella había perdido la vida. Según el testimonio del doctor Luis Cámara, médico clínico y gerontólogo, dice que estos cambios en la piel tienen que ver con el fenómeno del envejecimiento. Y en sus propias palabras mencionó donde los pequeños capilares se van fragmentando a niveles subtérmicos y al fragmentarse se sangran un poco. Mientras que por su parte otro experto identificado como el doctor José Manuel Viudes, clínico, neumonólogo y gerontólogo, estuvo señalando otra visión de los hechos. Parece fragilidad capilar. Las venitas de la piel se rompen con mayor facilidad y producen hematomas en los adultos mayores. Lo cierto del caso es que no es la primera vez que la reina Isabel II aparecía con hematomas en sus manos, pues recordemos que ya en el año 2019 también se generó una fuerte conmoción cuando difundieron algunas imágenes de un encuentro que ella sostuvo con los reyes Abdalá y Rania de Jordania. De hecho, en esta clase de reuniones, como ocurrió cuando estrechó la mano de Truss, no se utilizan guantes. Pero justamente la diferencia con este año fue que la mano que se vio amoratada fue la izquierda. Sin embargo, el doctor Luis Cámara también estuvo denominando este fenómeno como máculas seniles, que pueden ser provocadas a causa de una caída, y estuvo destacando entonces que daba la sensación de que la otra mano también estaba pigmentada. Sin embargo, hasta el momento se dice que la partida de esta recordada monarca se debe a un paulatino deterioro de su salud, mismo que se complicó al contagiarse de esa enfermedad que afectó al mundo entero. Y es por eso que dicen que ahora la conocida pareja real se reúne en el cielo, pues tras la pérdida de la vida de esta monarca a sus 96 años, ahora puede reunirse con su gran amor el príncipe Felipe, quien recordemos perdió la vida el pasado 2021 a sus 99 años. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.